¿Cómo se llama Android DevTools and Workflows? Esta charla se llama Android DevTools and Workflows y de lo que va a tratar es un batiburrillo de herramientas para desarrolladores Android y flujos de trabajo que yo considero que son útiles o que al menos a mí me han ayudado bastante como desarrollador Android. Un poquito sobre mí, me llamo Saúl Molinero, vengo de Vigo, donde las luces de Navidad y el alcalde Molón también y llevo trabajando en Android alrededor de 6 años, a lo mejor, bastante tiempecillo y allí en Vigo ayudo a coorganizar el Android Developer Group allí y es gracioso porque allí solemos ser 5 personas, 10 personas y ahora aquí 40 pues mola un poquito más y también impone un poquito. y trabajo en una aplicación o en una plataforma que se llama Popsi. Popsi es el poco spam que voy a hacer, es una plataforma de clasificados para ayudar a vender y comprar artículos de segunda mano, muy parecido a Wallapop, Letgo, Vivo, OLX y todas estas que hay. Lo que pasa es que nosotros funcionamos mayormente en Brasil, tenemos alrededor de millón y medio de usuarios y los clientes que tenemos son Android, iOS y web. Y todas las herramientas y comentarios que os voy a hacer a lo largo de la charla van a ir o son cosas que yo he probado siempre que he trabajado con esta aplicación y son prácticas que hemos puesto en práctica con esto. La primera categoría de herramientas que voy a exponer las he llamado Runtime Tools y no son más que aquellas herramientas que yo suelo utilizar cuando tengo mi dispositivo físico o el emulador enchufado por ADB a mi máquina, ya sea para inspeccionar el dispositivo, el estado de la aplicación y demás. La primera de ellas puede que bastantes la conozcáis ya porque es bastante antigua, se llama PitCat y no es más que un analizador del LogCat. El LogCat, si sois desarrolladores Android, que entiendo que sí, es esa herramienta del SDK de Android que dumpea los logs del dispositivo y en esos logs vienen eventos del sistema, logs de vuestra aplicación y demás. O cuando peta una librería el trace sale por ahí o vuestra aplicación también y es muy útil. Yo siempre suelo trabajar con un monitor externo más el portátil y casi siempre tengo una instancia de la terminal con PitCat corriendo. ¿Por qué me gusta mi PitCat? Porque es una forma muy agradable de leer el LogCat. Obviamente también tenéis el LogCat Viewer este de Android Studio que también tiene más features y tal, pero yo este lo llevo usando un montón de tiempo y siempre me encantó. Está desarrollado por un tío que se llama Jake Wharton que ahora trabaja en Google, es muy célebre dentro de la comunidad de Android para bien y para mal y os recomiendo que le echéis un vistacillo. Está en GitHub y se llama PitCat. Luego otra herramienta que también suelo usar bastante cuando tengo mi dispositivo atado por ADB a la máquina es esta que se llama SCRPY. El nombre es así. Y no es más que un casteador de la pantalla de vuestro dispositivo al ordenador. Y es bidireccional, esto es que permite mandarle eventos cuando hacéis un tap o clic en algo, en la ventanita que os sale en el Mac y de esa manera pues no tenéis que sacar las manos del ordenador o del teclado y es muy útil y aparte pues podéis utilizar el móvil con la pantalla hacia abajo y tal y aparte tiene bastantes features como tonterías de arrastrar un APK y se instala o un videorecorder y cosas así. Para mí lo importante es el que castea muy bien la pantalla. Yo antes de esta utilizaba otra que se llamaba Visor que estaba desarrollada por un tío que se llama KUSH, si no recuerdo mal. Era el tío que hizo ClockworkMod o una cosa así y esta está desarrollada por la gente de GeniMobile que quizás por ese nombre algunos no los conozcáis pero son los que han creado GeniMotion y los que lo mantienen. Esa sí fue una herramienta también bastante célebre dentro de la comunidad de Android y era una alternativa a los emuladores cuando estos funcionaban como el culo. Y ahí está. Otra herramienta, esta ya es un poco más a modo pasivo y sirve para inspeccionar el estado de vuestra aplicación en tiempo de ejecución, es Esteto desarrollada por Facebook. Esteto se apoya en las herramientas de desarrollador de Chrome es muy fácil integrarla en vuestro proyecto son dos líneas en vuestro framework de debajo o de staging o como lo queráis llamar y os permite inspeccionar la aplicación en tiempo real y diferentes aspectos de la misma. Esto es, os permite analizar el view jerarquí de vuestras layouts esto es como se disponen las views nunca lo he usado, esta parte un network inspector que permite utilizar la tab de network de las herramientas de desarrollador de Chrome para inspeccionar todas las llamadas que salen y entran de vuestra aplicación, siempre y cuando utilicéis OK HTTP como librería de red como cliente HTTP y lo añadáis a Esteto esto yo tampoco lo he usado únicamente lo he utilizado para la primera parte de la base de datos y es lo que me parece a mí más potente os permite listar todas las bases de datos que tenéis en vuestra aplicación y hasta un punto en el tiempo os permitían hacer queries en tiempo real a esas bases de datos y renderizaba los resultados y aparte podíais modificar la base de datos ¿qué pasó? que a partir de cierta versión de Chrome esta parte petó ya no se podían hacer queries a la base de datos y a mí eso me fastidió bastante porque lo utilizaba un huevo ¿y qué pasó después? pues Facebook empezó a trabajar en otra librería que se llama Flipper y es como la evolución natural de la anterior herramienta ¿vale? la de Esteto y tiene más cosillas es muy extensible os permite crear vuestros propios plugins acordes a vuestro dominio de la aplicación todo esto con motivos de debajo, de inspección y tal y es muy muy interesante tiene también un analizador del Locat que está ahí y aparte podéis añadir expresiones como que cuando aparezca la palabra Job Scheduler pues va a empezar a contar las ocurrencias de esa palabra podéis hacer que os notifique al sistema cuando se produce el log de la expresión que estáis buscando o inspeccionando y aparte tiene un Crash Reporter que no es más que si la aplicación que estáis corriendo con Flipper es muy fácil integrarla, insisto peta pues os salta una notificación del sistema y se os pone el trace bonito ahí donde pone Crash Reporter y luego tiene un plugin para Leak Canary Leak Canary para los que no los conozcáis es una librería para descubrir los memory leaks que tiene vuestra aplicación y quien no sepa que es un memory leak es cuando el sistema no es capaz de liberar una memoria porque piensa que está utilizada y eso es malo y es caca para vuestra aplicación vale, y luego tiene un plugin de Network que yo tampoco lo he usado porque me parece cerdo como se integra ya que tienes de nuevo que acceder a OKHTP y añadirlo como Interceptor y nosotros en particular tenemos nuestra aplicación dividida en tres flavors producción, debug y staging y no nos gusta meter código de debug en producción vale, como son el código de test o ese tipo de cosas y para meter el Network Inspector hace falta o meterse ahí o meter la dependencia de Flipper que tiene que es Noop Noop es que el código supuestamente no tiene nada dentro pero también conocemos a Facebook y si te quieres fiar pues ahí está y luego tiene un plugin de Sambos que es una estupidez y también tiene cosillas para iOS ya no funciona más con las herramientas de desarrollador de Chrome y es una aplicación aparte que corre en vuestro sistema está hecha en Electron creo y supongo que para Linux y para Windows habrá también versiones añadirlo es trivial ya digo, en vuestro flavor de debajo o de staging si utilizáis Dagger o lo que sea es súper sencillo iniciarse, añadir los plugins que queráis y a correr y tiene también una cosa interesante a modo de curiosidad también porque tampoco es algo de la masa es un plugin para detectar los deep links de vuestra aplicación para mandarlos a la misma y los podéis guardar como bookmarks como bookmarks y esto a mí me parece muy interesante porque subsiste entre sesiones y esto implica que aunque desconectes de ADB o lo que sea y lo vuelves a conectar la próxima vez que empieces a hacer una sesión de debajo o lo que sea tienes todos tus bookmarks aquí listados y a mí eso me salva bastante la vida en vez de irte a la página de documentación pertinente y mandarlos por ADB y demás porque haces clic y se mandan también al dispositivo es muy guay y es muy sencillo de utilizar pero realmente lo que me vende la librería es el inspector de bases de datos de nuevo nosotros somos una plataforma somos relativamente offline first lo que implica que hacemos muchísima sincronización en background y esto implica bases de datos y para inspeccionar las bases de datos a mí me salva un huevo de tiempo pues tener esto poder inspeccionar todas mis bases de datos en tiempo real poder hacer queries en tiempo real aquí sí funciona guay y permite alterar también las tablas ver las estructuras de las mismas y demás súper útil y a mí me salva un huevo de tiempo y otra opción que tiene también un modo de curiosidad es que tiene un visor de preferencias que creo que también las podéis alterar en tiempo de ejecución y está ahí ¿vale? y ya un poquito pasando a la siguiente categoría de herramientas aquí me centro más en herramientas que ya tenéis todos a vuestra disposición las herramientas anteriores no eran más que herramientas de terceros pero las de esta categoría mayormente ya las tenéis todos disponibles ya sea en vuestro IDE en vuestro dispositivo móvil o lo que sea y quiero hacer énfasis que énfasis a que el IDE que utilizáis para desarrollar Android si sois desarrolladores Android es súper potente y tiene un millón de historias que os permiten hacer una aplicación muy performant o de muy alto rendimiento y que funcione muy guay en Android Studio desde cierta versión ya algo de tiempo incluye los profilers que os permite medir el rendimiento de vuestra aplicación en diferentes categorías el que os estoy mostrando aquí es el de CPU y lo que hace es en tiempo de ejecución de vuestra aplicación se os muestra un gráfico que se va moviendo a lo largo del tiempo y en el eje de la SIN muestra la carga de la CPU que está haciendo vuestra aplicación y si vosotros a lo mejor sentís que cuando estáis haciendo scroll en un recycler o en una lista o lo que sea eso no va fino y rasca un poquito pues podéis decir vale, pues voy a atar el profiler y en el momento que voy a hacer scroll veo que hay un piquito aquí y cuando hay este piquito lo que puedo incluso hacer es arrastrar ese tiempo y se me dumpea todo el trace de métodos que se han llamado ahí y el tiempo que han tardado en ejecutarse y por qué es esto importante porque si vosotros sabéis que si vulneráis a lo mejor cuando el usuario le da al botón y es en ese onclick listener vosotros tardáis más de 16 milisegundos vais a perder un frame en vuestro dispositivo o la UI va a perder un frame a renderizar y eso va a implicar que no lleguéis a ese goal de 60 frames por segundo que es lo que hace que las aplicaciones pues se vean smooth o fluidas vale y con esto podéis fácilmente detectar pues que a lo mejor el oncreate bioholder está tardando la NASA porque está haciendo saber Dios el qué y vale la pena probarlo vale no tengáis miedo meteros ahí a veces parece que rasca un poquito pero es echarle un poquito de tiempo y es muy fácil de utilizar os permite ordenar los traces de diferentes maneras y demás y ya digo los profilers estos darían para dos charlas en sí cada uno de los profilers porque tienen bastantes cosillas también el siguiente profiler que quiero comentar es el de memoria y este también es especialmente importante y tiene una cosa también muy interesante y es que visualmente gracias a esta gráfica os permite ver si la memoria de vuestra aplicación se está comportando bien o no porque si vosotros veis que a lo largo del tiempo esta gráfica no para de subir posiblemente implique que cuando transversáis por las activities a lo mejor no está liberando memoria por alguna razón estáis cliqueando cosas y os da una una noción de que algo no está yendo bien aparte también podéis ver esto renderiza cuando el garbage collector pasa y quizás si el garbage collector pasa mucho porque creáis un montón de objetos eso tampoco es bueno porque dependiendo de la versión del SDK o de la versión de Android que esté utilizando el dispositivo a lo mejor congela vuestro código cuando pasa el recolector de basura entonces es bueno también tener eso en cuenta y saber por qué se produce y cuándo se produce y aparte análogamente al CPU profiler podéis arrastrar un rango de tiempo y se dumpea toda la memoria que se ha consumido en ese tiempo el número de objetos que se han alocado reservado y el tamaño en cache que están consumiendo y demás y aparte en el momento que arrastráis ese rango de tiempo aquí a lo mejor os asustáis porque veis object no sé qué int datos primitivos de Java o historias así que vosotros no tenéis ni idea de por qué están ahí y que no tienen mucho que ver con vuestras aplicaciones pero podéis ordenar por paquete y ahí podéis filtrar por el paquete de vuestra aplicación y ahí podéis ver cuántos están ocupando los objetos que salen de vuestros paquetes y a lo mejor veis que un user item que debería estar solo una vez por pantalla se ha alocado 200 veces y eso pues es que es caca y que huele mal y aparte podéis dumpear la memoria de todo el dispositivo en todo momento hay un botoncito ahí arriba a la izquierda que dice dumpear memoria y te tira todo para aquí y podéis incluso y referencia incluso vuestro código te das zoom to source y te va directamente al código vuestro entonces es muy muy interesante y el último de los profilers que voy a comentar porque a mayores de este que es el de network está el de batería pero ese yo nunca lo he utilizado no sé cómo funciona entonces no lo voy a comentar y el network profiler lo que permite es que podéis seleccionar un rango de tiempo y se van a listar todas las requests que han salido y entrado del dispositivo ¿vale? y esto es súper útil porque podéis ver pues las imágenes que se han recibido cuánto pesan si estáis utilizando un API RAID si sois unos pinta API como lo soy yo podéis ver también los payloads que os están dando el servidor los HTTP codes las cabeceras que se están mandando y es muy útil para inspeccionar la red ¿vale? en este caso en el eje vertical creo que es el tamaño en CAS que están enviando el dispositivo y recibiendo y ya digo también es muy útil pero yo tampoco lo utilizo porque me he pasado desde quizás hace un año así o poquito menos a otra herramienta que esta es de terceros y sí que la he colado aquí pero debido al poder que yo creo que tiene vale la pena comentarla si no la conocéis es un proxy es un proxy que vosotros levantáis en vuestro Mac o en vuestro móvil en vuestro ordenador o en vuestra máquina y conectáis vuestro emulador con proxy con las opciones del emulador a localhost con el puerto 8888 y a partir de ese punto todas las requests que salgan del dispositivo y entren se van a listar aquí ¿vale? y entonces yo ¿qué suelo hacer? pues levanto el emulador por la mañana levanto el charge y lo dejo en background y si algo me ha petado y no sé por qué hostia pues tengo ahí la request que ha petado pues ¿qué ha pasado? tal y lo puedo ver y además tiene fichos interesantes como breakpoints que puedes decir cuando se produzca esta request pues te vas a parar y no se la vas a devolver y entonces te manda una notificación esto y la puedes alterar para que en vez de que devuelvan 200 devuelvan 500 y ahí pues ver cómo se comporta vuestra aplicación cuando una llamada cuando el servidor os da un 500 y aparte tiene cosas interesantes como map local y esto es a esta request en vez de devolverme lo que te devuelve el servidor me vas a devolver este JSON que tengo en local por si vuestra API no está desarrollada en backend o si el equipo de backend que tenéis hoy son unos cazuros y no van tan rápido como vosotros requerís pues podéis hacer esto y lo mismo con map remote a diferencia de lo anterior es que en vez de devolver un JSON local pues devuelves algo del servidor y cosas interesantes además permite hacer throttling que no kotling que lo que hace es realentizar el tráfico de red para emular que estáis en una conexión lenta y ver cómo se comporta vuestro dispositivo y ahí está otras herramientas que están a vuestra disposición son las que tenéis en todos vuestros móviles Android o en vuestros emuladores Android y son las herramientas de desarrolladores y hay hay bastante gente que lo único que hace es activar la opción de debug USB para que funcione ADB y arrascar y ya no las vuelvo a ver y realmente hay cosas súper interesantes aquí dentro que os permiten también a debuggar vuestro dispositivo correctamente una de ellas es esta esto es una tontería al fin y al cabo son que tú activas diferentes configuraciones para que se muestren opciones de desarrollador para que se muestren en la pestaña de de quick settings o como se llame y que a golpe de que de forma muy rápido podéis activar y desactivar opciones de desarrollador por ejemplo esta hay una que se llama layout bounds que lo que hace es mostrar los límites de todas las vistas y los parings los parings se muestran con color de relleno y es muy útil para verificar el estado de vuestro layout o ver hasta donde llegan los límites de las vistas si hay una vista invisible también se renderiza aquí como los límites de las mismas y tal vale está guay otra es la de don't keep activities y esta también es especialmente importante y esta es la primera que saco yo cuando estoy revisando un pull request de otra persona porque es muy posible que no hayan pensado en esto y que hay que tener siempre en cuenta si estáis familiarizados con android sabréis como maneja la memoria en cuanto a aplicaciones en background si vosotros tenéis un pixel 3 o un pixel 4 como tengo yo cuando mandáis una aplicación a background y la restauráis posiblemente la coja de memoria porque tuvo espacio suficiente y está exactamente como volvió como la mandasteis a background perdón pero si vuestro dispositivo no tiene mucha memoria o estáis probando en un dispositivo que no tiene memoria suficiente lo que va a pasar cuando se mande una aplicación a background es que a lo mejor el sistema la mata la revienta la quita de memoria para reservar memoria para otra cosa porque la memoria es la que hay y entonces cuando vayáis a restaurar esa aplicación la activity se va a recrear de cero y ahí es vuestro trabajo hacer que se restaure correctamente y el don't keep el don't keep activities os permite precisamente emular eso emular siempre que cuando vaya una aplicación a background al restaurarle se recree y aquí estoy compilando la aplicación del android developer summit que fue hace poquito y se ve un fallo relativo a esto y es que si vosotros activáis don't keep activities hacéis scroll mandáis la aplicación a background en el momento que la restauráis el scroll se perdió volvió arriba es una gilipollez pero es un fallo y si lo probáis sin ese flash activo cuando mandáis la aplicación a background y la restauráis que es lo que hace ahora el scroll se mantiene y eso es porque estos tíos no han cuando se restaura la activity pues guardado el estado del scroll y se lo han mandado al recycler view no lo han hecho entonces se ha perdido eso o el recycler view no lo está guardando bien o por lo que sea no es un error muy grave es una estupidez pero yo me he encontrado muchos crashes por esto porque no se ha pensado bien en este punto yo mismo la he cagado muchas veces por esto y es muy importante tenerlo en cuenta y otra herramienta que es bastante interesante es que vosotros podéis cambiar la densidad de vuestro dispositivo para emular que tengáis una pantalla mucho más pequeña y no tengáis la necesidad de meter otro dispositivo para compilar la aplicación y probar vuestro layout podéis cambiar los DPs ponéis un valor aproximado y él pone uno que tenga sentido en función de vuestro aspect ratio y podéis probar cómo se vería en un tablet cómo se vería en una aplicación en una resolución de 480 x 800 creo que es que son de las más bajas y también es interesante saber que existe SmallSuite se llama y esta es de las más importantes al menos bajo mi punto de vista y es inspeccionar y aprender y usar cómo vuestra GPU se está cómo la GPU del dispositivo se está comportando con vuestra aplicación y la opción de desarrollador de GPU rendering os muestra una gráfica donde esa raya horizontal verde son el gol que os comentaba antes de los 60 frames por segundo y si alguna de las rayitas se pasa implica que se ha perdido un frame es lo que os comentaba y a lo mejor si estáis siempre por encima de esa raya posiblemente la aplicación no vaya todo lo fluida que podría llegar a ir y podéis hacer la prueba podéis activarlo y probar aplicaciones de terceros cualquier aplicación la que pensáis que es la más merdenta de todas merdenta perdón la más asquerosilla pues pues la ponéis la de Renfe o cualquiera así que os queráis reír y veis cómo está la gráfica y cómo se comporta en diferentes colores categoriza los diferentes comandos que se están mandando a la GPU en la página de Android Developers tenéis todo explicado pero por ejemplo si hacéis muchas animaciones y la GPU está sufriendo un poquito con las animaciones la parte verde se verá muy alta la naranja es cuando mandáis muchos comandos o cuando estáis dibujando demasiado a lo mejor tenéis muchos colores muchas imágenes y muchas historias entonces el color naranja sería muy alto y después otra relativa también al pintado de cosas en vuestra pantalla es siempre revisar el overdraw que se hace en la aplicación el overdraw no es más cuántos pases tiene que hacer Android para dibujar vuestro layout y cuando no hay un color de fondo implica que no hay un overdraw que solo está haciendo un pase cuando llega al azul por ejemplo que es este caso este caso está en blanco por detrás porque yo estoy utilizando el window background del tema si yo pusiera un background color white en este layout ya tendría un overdraw porque estaría el window background y el background de mi layout y eso hay que tenerlo en cuenta de hecho en la pantalla de vuestra izquierda se ve como la carta esa de arriba es verde porque el mapa se está dibujando por debajo entonces ha llegado a pasar dos veces ya y cuanto más oscuro sea el color más malo y esto es importante porque el mayor tiempo que el sistema va a tardar en pintar vuestro layout del mayor tiempo que va a tardar en mostrar vuestro layout no sé si me explico es el tiempo que va a tardar en mostrarse una activity un fragment una view o lo que sea es importante mantener esto relativamente bajo también os recomiendo que lo activéis comprobéis Renfe y comprobéis Twitter y a ver si lo hacen bien hablo de Renfe a lo mejor lo hacen perfecto y si hay algún desarrollador de Renfe aquí lo siento estoy poniendo esa aplicación de ejemplo totalmente random porque tengo la creencia que a lo mejor no puede ir bien pero me voy a callar entonces otra herramienta que es importante y que también tenéis en vuestros emuladores es la de los snapshots y la estáis utilizando todos porque cuando cerráis vuestro emulador se guarda el estado y la primera vez que lo la siguiente vez que lo que lo recuperéis va a estar en ese estado y eso lo hace por detrás con los snapshots ¿qué pasa? que vosotros podéis guardar vuestros propios snapshots y un caso de uso puede ser que estáis testeando cómo vuestra aplicación migra de una versión de la base de datos a otra imaginad que estáis comprobando cómo migra desde la versión 12 hasta la versión 13 de la base de datos vais a compilar y en la versión 13 peta os peta la aplicación y dice joder pues ahora tengo que instalar todo volver a instalar la 12 volver a compilar y ahora meter la 13 otra vez y volver a ejecutar para ver si mi cambio ahora funciona es un poco tedioso pues podéis guardar un snapshot en la versión 12 y cuando pete en la 13 pues recuperáis el snapshot compiláis otra vez y os habréis ahorrado un montón de tiempo y se puede utilizar también vía command line si por un CI o en cualquier servidor de integración continua podéis hacer cosas interesantes con esto para levantar la aplicación en un estado en particular entonces es interesante también y luego algo que ha incluido hace relativamente poco es que ahora ya no tienes que hacer la cosa inhumana de meter las coordenadas para cambiar tu posición en el emulador han puesto una barrita de búsqueda super maja la cual pones a donde quieres que se localice el dispositivo y lo puedes guardar incluso y a nosotros esto realmente nos viene super guay porque tenemos ciertas features que solo se activan en Sao Palo o en Río de Janeiro y nosotros nos guardamos esta localización y así lo podemos probar relativamente sencillo muy muy útil y luego el layout inspector también es super super potente os permite dumpear todo el estado de vuestras vistas y los atributos de las mismas en el editor ¿vale? y podéis ver pues que a lo mejor una vista es invisible o una vista no se muestra porque tiene un width cero y os puede sacar de aprietos importantes y si habéis estado un poquito al tanto de todo hace nada fue el Android Dev Summit y sacaron la versión 4 de Android Studio que entre otras cosas incluye con soporte para Jetpack Compose Jetpack Compose yo todavía no lo he probado pero pinta interesante no es más que un modo de hacer UI con Kotlin y de forma que puedas componer unas vistas sobre otras y tal y es interesante pues ofrecen soporte para eso de modo que puedas hacer vuestras layouts con Jetpack Compose y se rendericen en Android Studio sin compilar incluso creo no estoy muy seguro el Motion Editor que es una vista para mostrar las animaciones si utilizáis el Motion Layout super interesante también Smart ProWard Editor esto es que autocompleta vuestros archivos de ProWard con vuestro código ¿vale? que si hacéis una referencia o una clase que tengáis en vuestro paquete pues ahora autocompleta con ProWard y un par de cosillas más pero menciono esto porque también han cambiado el Layout Inspector y es muy interesante porque ofrecen una forma super guay super chula para para poner el Layout en 3D y parece una gilipollez pero os puede también sacar de algún apieto porque a lo mejor podéis lo que os mencionaba del Overdraw esta aquí se ve perfectamente ¿por qué sucede el Overdraw? porque está la CPU tardando tiempo en dibujar el mapa tardando tiempo en dibujar esto y esto lo está dibujando por encima del mapa ¿vale? y con esto podéis ver a lo mejor porque una vista está invisible y no se ve y resulta que habéis puesto en esta vista Elevation 0 y en el mapa Elevation 1 y la habéis liado parda porque no se ve y no tenéis ni idea ya habéis perdido 3 horas como me pasó a mí varias veces y con esto lo podéis ver relativamente sencillo y aparte esto funciona a la vez que tenéis vuestra aplicación en primer plano cambiáis de Activity y se cambia solo va un poquito a pedales o rasca un poco a nivel de Performance pero también hay que daros la oportunidad que están en la Canary 4 y seguro que mejoran y otra cosa es que si el texto ese lo tenéis de un color hay un modo para que os referencie directamente al recurso del color que está utilizando y de dónde lo está sacando y eso es importante también para debuguear hostia ¿por qué esto se me pone rojo si mi tema dice que se ponga azul? pues con eso lo podéis averiguar relativamente sencillo y ahora otro batiburrillo más de herramientas sobre cosillas más a nivel pasivo ya no tenéis que tener la aplicación en primer plano y esto pues ya son un poco de curiosidades para Android Studio para IntelliJ IDEA y demás cuando pongo IntelliJ Plugin aplica totalmente a Android Studio porque sabéis que Android Studio está forkeado de la versión community de IntelliJ ¿vale? y entonces pues lo construyen un poquito en eso de hecho antes mencionaba que la versión de Android Studio 4 está forkeada o mergearon la parte 2019.3 de IntelliJ entonces está guay y este plugin se llama ADB IDEA y os permite desinstalar aplicaciones desde el IDE de forma súper rápida yo lo utilizo en un huevo borrar los datos de la aplicación y reiniciar revocar permisos y cosas así y además con el atajo de teclado si os lo aprendéis comando Shift A o comando A que es el de Fine Action ponéis comando A un install y ya borra la aplicación súper rápido y súper interesante y otro es el Presentation Assistant este también es muy interesante si hacéis preprogramming con alguien y os está molestando todo el rato ¿eh? ¿qué atajo has pulsado? pues mira aquí abajo y ya lo ves y no tenéis que pararos a explicarlo o hacéis alguna presentación que implique vuestro editor y queréis mostrar que guay utilizáis los shortcuts o una cosa así y os recomiendo también que la comprobáis y para mí este es el mejor de todos es el plugin de Nyan Cat que os reemplaza el Progress Bar de Android Studio de Inteligia IDEA por un genial gato que echa pedos de arco iris y os permite pues ese amargo tiempo de espera ver un gatito en vez de ir a Twitter como suelo hacer yo también a modo de curiosidad el Material Theme UI este también es interesante yo lo he usado mucho hasta que empezó a reventar todo el IDE y varias veces además pero es guay es guay y yo lo tengo en el Canary por ejemplo pero en el porque sabéis que podéis tener una versión de Canary y otra estable de Android Studio pues yo lo tengo en el Canary y está guay a mí siempre me gustó mucho y tiene multitud de configuraciones y tal y a nivel de VS Code yo lo utilizo como editor vale mi IDE de Android Studio obviamente pero como editor para otras cosillas utilizo VS Code y una cosa que comento porque me gusta a mí muchísimo usarlo es el tema de GitHub porque os permite hacer reviews directamente en el editor poner comentario revisar el código y tal así que también es muy interesante yo lo suelo utilizar bastante y luego el tema que utilizo yo también para compartirlo es este se llama Night Owl y está guay también tiene versión para Intel EJ y para Android Studio y tal pero allí uso el de por defecto y luego también tiene una cosa interesante que es una extensión para pintar los colorcitos del lockout y esto yo lo utilizo para cuando cojo un lockout que se ha ejecutado a lo mejor en un dispositivo de Android Test Lab que te pone los artifacts del lockout por test pues lo consumo así y me es mucho más fácil de darle también a modo de curiosidad y luego cosillas que utilizo yo de línea de comandos no soy un gran hacker ni cosa del estilo pero utilizo algunas cosas que me gusta también compartirlas porque me salga mucho tiempo una aplicación tonta que se llama AutoJump que va grabando donde vas andando por la terminal y de tal modo que si estás en sabe Dios dónde y pones J Desktop y ya te mueve al desktop J Android y te mueve al proyecto de Android y es una cosilla interesante y otra cosa es el Autosuggestions de Omai ZSH que esto a mí sí que me salva un huevo a lo mejor si tenéis que mandar un deep link a la aplicación y ya lo habéis hecho ponéis ADB Shell menos AM no sé qué no sé cuánto pues ya os lo autocompleta directamente se pone ahí en gris un poquito antes del cursor si lo veis es muy guay y después una práctica que yo he introducido en la aplicación relativamente hace poco es esta y es la de implementar una activity de tools para vuestro dominio de vuestra aplicación os puede salvar un huevo la vida cosas estúpidas como hacer login cada vez que ejecutáis vuestra aplicación os puede ahorrar un huevo de tiempo y por ejemplo yo tengo aquí con diferentes cuentas mostrar el UID cuando está logado el usuario la localización que tenemos del dispositivo cosas de Remote Config con los valores que he recibido y tal y me salvan un huevo de tiempo cada uno en vuestro dominio tendrá vuestras herramientas que le sean más útiles pero tardáis una hora o dos horas en hacerlo que solo funcione para vuestro flavor de debug y os salvará la vida y después voy a algo rápido porque me quedan diez minutos y a lo mejor hay alguna pregunta y si no pues mejor una parte para como nosotros solemos investigar errores encontrar bugs y prácticas que al menos creemos que están bastante guay primero utilizamos Firebase Remote Lab de vez en cuando directamente con Firebase y no lo utilizamos con Bitrise que tiene un paso para ejecutar directamente tus test de expreso en Firebase Remote Lab y está guay porque te hace grafiquitas del performance lo podéis ejecutar en multitud de dispositivos y demás hay una herramienta de command line para que podáis ejecutar vuestros test y mandarlos directamente al dispositivo y cosillas así importante que utilicéis el Orchestrator porque os permite que todos vuestros test partan de un estado limpio es importante porque si ya es preso es un poco inestable cuanto más razón le demos más inestable va a ser y recomiendo también comprobarlo y luego pues nosotros cosillas que hacemos con Crashlytics porque sobreentiendo que todos vosotros si tenéis una aplicación en producción tenéis Crashlytics tenéis Firebase además es muy fácil añadirlo nosotros printeamos siempre en la base activity que tiene todo el mundo en el base fragment que tiene todo el mundo los eventos del ciclo de vida de la aplicación para que en el momento que se reproduzca un crash y un usuario yo pueda coger mi móvil y trazar esa ruta que ha hecho el usuario y ver donde le petó y demás entonces es una cosilla interesante todo el trabajo que se hace en background independientemente de la librería ya usáis WorkManager el Scheduler de Evernote o lo que sea o el Scheduler y Alarm Manager ayer ahí apelo si sois muy bravos pues podéis poner los resultados de esos jobs que se han ejecutado para saber pues si todos esos jobs se están ejecutando bien si no y demás y después acciones importantes del usuario añadir logs es súper trivial nosotros tenemos ahí una fachada de logs pero es utilizar crashlytics.log y después hay un método para añadir prioridades y cosillas así y después algo importante a cómo obtenéis datos de vuestros usuarios para investigar un crash vale estos datos vienen gratis os lo da directamente Firebase cuando peta un dispositivo pero estos lo podéis añadir vosotros los del usuario y os puede salvar también de un aprieto porque si vosotros loggeáis o reportáis el ID del usuario que estaba usando la aplicación a lo mejor si lo contrastáis con backend nos puede decir oye pues le ha fallado esta request y tal y puede ser interesante es muy fácil si podéis configurar el correo el identificador del usuario y el nombre del usuario son métodos tontos pero os puede también sacar de aprieto y luego que podéis guardar las key que queráis acordéis a vuestro dominio también para investigar el crash de un usuario nosotros traqueamos la actividad que se estaba mostrando cuando petó el estado de la red que tenía el heap que esto lo tenemos desde hace tiempo pero ahora la pestaña de datos también te lo da el local del dispositivo los permisos que ha accedido el usuario y demás vale si tiene Google Play instalado y eso también nos puede dar pistas de cómo van las cosas y es muy fácil añadirlo y luego también a modo de curiosidad porque como desarrolladores Android todos amamos Samsung y los beneficios que nos da en nuestra vida es que hay una un servicio que se llama Samsung Remote Lab que te permite descargar un archivo superoscuro y después que le digas que sí a todo a nivel de seguridad de tu máquina os permite conectaros con un dispositivo Samsung real e instalar vuestra aplicación también de una forma superoscura pero al final podéis ejecutarla y ver cómo se comporta en un en un Samsung super raro y super extraño y de hecho nosotros averiguamos bugs importantes a nivel de esto porque teníamos un bug en el chat el cual la pantalla la caja donde el usuario escribe el mensaje no se mostraba y decíamos hostia tío que raro porque aparte el usuario nos mandó un screenshot y no se veía y nosotros pero cómo puede ser esto tal pues lo que pasaba es que resulta que con Samsung tú si dejas aquí pulsados puedes ocultar esta barrita y nosotros por cómo estábamos utilizando las Windows las Windows Flag de la Activity y tal pues cuando se hacía eso y solo eso no se mostraba y gracias a esto pues lo averiguamos y también por el camino yo descubrí que la gente es muy troll pero muy troll y ya Samsung te manda un mensaje cuando abres esto a modo de curiosidad que dice como la gente está hijaputa por favor no bloquees la pantalla con un patrón no hagas factory reset hay que ser hijoputa de hacer un factory reset después no desactive las herramientas de desarrollador por USB debugging imagínate un tío que le da el switch y el emulador se va al puto caray y después no instales Fortnite hostia hay gente que se baja toda la parafernalia esta se abre sus simuladores se conecta y le dice que sí a todo nivel de seguridad toma mi equipo y toma todo y se instala Fortnite en un Samsung que es imposible que eso le vaya bien pero da igual el tío alguien lo ha hecho porque había que ver la cara del desarrollador de Samsung también que descubrió y luego ya me quedan seis minutos cosillas que hacemos nosotros a la hora de code reviews github y pull request utilizamos detect detect también activa por debajo catelint para ofrecer un formateo consistente de nuestra de nuestra code base y aparte tenemos el mínimo error a cero porque y falla la build es decir si alguien introduce algo que no va acorde con esto la build peta y a tomar por culo no puede compilar y después utilizamos bitrise recomiendo bitrise yo estoy enamorado de bitrise porque me gusta mucho y es súper sencillo ya que yo soy muy vago y no me gusta andar con archivos de configuración escribiendo vaso oscuro para hacer algo funcional entonces con esto está hecho para estúpidos como yo donde añades los pasos y ya está haces el build te corre catelint te manda los test a expreso te saca un vídeo te corre todos los test y tal es muy sencillo funciona con firebase remote lab por debajo y tú especificas los test los dispositivos en los que quieres que corra los test y ya está y luego a nivel de GitHub nos divertimos mucho porque creo que es importante a nadie nos gusta después de estar 10 días trabajando en una feature que te está tocando mucho los huevillos pues lanzarlo y que solo coger cosas negativas pues intentamos que sea algo agradable comentamos lo que se ha hecho mal como lo que se ha hecho bien que creo que es muy importante también y eso es un poquillo y luego tenemos algunas cosillas para los pull requests y es que tenemos una aplicación hecha con probot que hace checks rápidos del pull request como que el título está formateado como nosotros queremos la descripción incluye el número de issue que cierra siempre tiene un label de prioridad siempre hay un reviewer asignado para que nosotros para que yo no tenga que estar detrás eh tío pues no pusiste el título tal eh tío pues no pusiste no sé cuánto y que me odien más aún entonces eh es muy fácil de hacer está hecho con note y con javascript y cosillas así es muy fácil hacerlo funcionar y luego eh hay una cosilla que también nosotros usamos que son las github labels que las podéis versionar y si tenéis varios proyectos podéis hacer que todos los repos pues tengan los mismos los mismos labels y tal y también es guay saber que existen y después a modo de curiosidad podéis hacer podéis abrir github desde Android Studio directamente y os mueve al al pedazo de código que estabais seleccionando en particular y luego comentarlo es súper fácil como podéis ver aquí y como me gusta mucho también lo quería comentar luego utilizamos un git flow tonto de features branch eh feature eh al igual que para los bugs que hacemos los los features branch develop y master como master principales y branches de release y hotfix no somos muy grandes vale somos tres desarrolladores Android y y nos va y así nos va relativamente bien y luego una herramienta que se ajusta por defecto al git flow que enseñé antes es git town que si tú estás en un branch y haces git town sync pues ya se va a develop hace pull ya te hace a ti tu merge con con el branch principal te dice hay conflictos tienes que solucionarlo lo solucionas le dices continuar y y haces cosas que que si no son un poquito tediosas y son muy repetitivas y luego como como cliente de git utilizo fork y estoy muy contento con fork porque soy muy vago y no me quiero aprender los mil comandos de git inhumanos que existen y con fork si la lío muy parda pues visualmente lo puedo puedo hacer que no haya pasado nada vale antes utilizaba source 3 pero llegó un momento que no sé qué pasó que empezó a petar o me petaba y no a lo mejor era esa versión en particular para mí me perdían y me fui a fork que me gusta más además tiene el dark theme que en su tiempo el show stream no lo tenía y era aún más razón y eso es un poquito todo muchas gracias por vuestra atención tenemos dos minutos y si tenéis alguna duda yo feliz de contestarla y si no pues en twitter ahí estoy yo gracias ¿tenéis alguna duda? ¿pregunta? ¿algo? la primera es si ¿tienes alguna accesibilidad o si la computadora o si la computadora o la computadora que es la típica que tiene una aplicabilidad o no y no me atrevo a comprobar la accesibilidad de la aplicación porque sabe Dios no creo que sea muy apta la segunda es ¿por qué por ejemplo con GIF Cracking o con OE simplemente porque dice ese y yo recuerdo haber probado GIF Cracking pero me pareció bruto en su momento o una cosa así y ya no lo usé más y como con este estaba bien tiene integración para GitFlow también y es muy fácil puedes hacer los los features brand las releases y todo este rollo entonces pues es preferencia personal ¿alguna pregunta más? Nosotros utilizamos Room utilizamos Room y nos va bien con Room porque el pasado de base de datos de hambre es oscuro también y antes teníamos el base de datos a pelo con cursores y historias así extrañas pero con Room somos felices usamos Rxava también con Room y toda la historia también con Rxava ahora y toda la historia y estamos y sin preocupación lo hacemos con Room y con y ahora estamos en la voz de mano y antes utilizábamos la librería de que es Job Manager Job Manager no Job Manager no sé como sea una de estas y así en relación una pregunta más bueno pues no hay tiempo no voy a preguntar a favor gracias